Música 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 Vamos a hacer algo en esta noche, a ver, queremos que mande aquí en Santo Domingo el Viejo, si las mujeres o los hombres, a ver, el grito de los hombres, y el grito de las mujeres. No hombre, ¿qué pasó compadre? Eso no se vale. Arriba las mujeres, arriba las mujeres compadre, sin ellas nosotros los hombres no somos nada, la vida no tendría sentido, a poco no compadre. Arriba las mujeres, a ver, queremos escuchar esos gritos, el grito de los borrachos. Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, abajo la inauguran. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!